Abre gancha, que la nena quiere bailar, abre gancha, la nena se quiere la crea, abre gancha, que la nena quiere bailar, abre gancha, que la nena, que nadie se meta, voy a señalarle como la people te respeta, ella baila con que se hace un poco morisquip, así que voy pa' encima y ya voy a quitarle la cártale. A la ronda, ronda de pan y canela, la chica se mueve pero con cautela, a la ronda, ronda de pan y café.